¿Qué es eso con la comida? No, esto está bugueado entonces. ¿Qué? Para, 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 para. ¿Pero la guareció y depositó la comida? Ahora, ¿las arcas de quién? Mike tiene 30 de comida. A ver. ¡No! ¡No! Al guarecer se... ¡Ah, no! ¡Qué choreo! ¿Cómo es eso? No sabía esto. ¿Alguien sabía esto? ¡Mirá, mirá, mirá! Deposita acá y se le va a su sarca. Entonces no sabía todo de Ledge. No dejo de aprender cosas de este juego. No sabía, amigo. Increíble. Acabo de enterar. No sabía... No sabía. ¡No sabía.